Razones para amarte y el muñeco peo Estas viendo Así es mi Panamá, por Cefo Estudio Los dulce mesas me llegan al año Hacé tan feliz mi amor De el estrecharte en todo mi corazón Y de sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado Me parece un sueño Al darme cuenta que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Mi luz de mi cielo Alessandra y Nazaret Hacé tan feliz mi amor De el estrecharte en todo mi corazón Y de sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado Me parece un sueño Al darme cuenta que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Eres mi luna Eres mi luna de papel Eres aquel lucero de mi amanecer Y con el cariño y este amor Que llevo en mi pecho Que llevo en mi pecho Y con el cariño y este amor 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 Por eso yo te entrego Por eso yo te entrego mi alma Ciegame Amor te doy mi corazón Para que encienda Y con el cariño y este amor Y con el cariño y este amor No te doy mi amor Eso no tiene precio, mi reina Dandros a la cabanay en el mundo Eso no tiene precio, mi reina Dandros a la cabanay en el mundo Y con el cariño y este amor Y con el cariño y este amor Vivo enamorado Vivo enamorado de tu amor, tu cariño no va a cantar Me trata como a nadie que uno, eso no tiene preso mi reina Me trata como a nadie en el mundo, eso no tiene preso mi reina Me trata como a nadie en el mundo, eso no tiene preso mi reina Me trata como a nadie en el mundo Me trata como a nadie en el mundo, eso no tiene preso mi reina Me trata como a nadie en el mundo, eso no tiene preso mi reina Me trata como a nadie en el mundo, eso no tiene preso mi reina Me trata como a nadie en el mundo, eso no tiene preso mi reina Me trata como a nadie en el mundo, eso no tiene preso mi reina Me trata como a nadie en el mundo, eso no tiene preso mi reina Me trata como a nadie en el mundo, eso no tiene preso mi reina Me trata como a nadie en el mundo, eso no tiene preso mi reina Me trata como a nadie en el mundo, eso no tiene preso mi reina Me trata como a nadie en el mundo, eso no tiene preso mi reina Me trata como a nadie en el mundo, eso no tiene preso mi reina Me trata como a nadie en el mundo, eso no tiene preso mi reina ¡Oh! 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 Hasta las tres de la mañana Yo me quedo en Peña Blanca O hasta las seis de la mañana Yo me quedo en Peña Blanca ¡Oh! ¡Oh! La temporada de la morrilla Versión así Toca a toro ¡Oh! 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 La temporada de la morrilla ¡Oh! 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 La temporada de la morrilla Me llena de cariño ¡Oh! 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 Tanto que la querí Pero la suerte es loca Sufrí se sufre Pero por respeto Nadie más que nadie No era para mí No era para mí No era para mí Y siempre que te tuite Caminas por ahí Ocultando cicatrices La que la morrilla La que la morrilla Y un hombre apasionado Al que tu amor le diste Sin estar enamorado Así es mi Panamá Por Cefestudio Por Cefestudio Por Cefestudio Oh! 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 Por Cefestudio Pero me lo disfruté Tuvieras Mi vida Cuando anhelo Hacértelo otra vez Sabes que supiro por ti Cada vez que te veo Pero tan solamente fui El muñeco feo De negrito que te gusta a ti Tu amor no me discerá Pero me lo disfruté Tu quieras mi vida Cuando anhelo Hacerlo otra vez Cada vez que supiro por ti Cada vez que te veo Pero tan solamente fui El muñeco feo De negrito y fueíto Pero feliz Tu amor no me discerá Pero me lo disfruté Tu quieras mi vida Cuando anhelo Hacerlo otra vez Cada vez que supiro por ti Cada vez que te veo Pero tan solamente fui El muñeco feo Es el muñeco que asusta El muñeco que asusta Tienes el gustico que a mí me gusta Tienes el gustico que a mí me gusta Ese muñeco que asusta Tienes el gustico que a mí me gusta ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Oliver! ¡Ay! 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 Primitivo callar el gustico que asusta Primitivo callar el gustico que asusta Dejó la poca Dejó la baila ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Tan ría y tan lunera, tan cerca y tan distante La vista cuando viene, pero no cuando se va Así es mi Panamá, por CF Studio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!